Vengan acá. Debido a que tú te empezaste en SoundCloud, al igual que UpBunny, ¿por qué es que SoundCloud se presta más para esa etapa de desarrollo y después los artistas como que la abandonan? Pues porque no genera lo mismo que Spotify o que Apple Music. Ah, es una cuestión de monetización. Sí, la monetización no es la misma, pero es gratis, ¿me entiendes? Y es una plataforma, el guru es mi pana, papi, guru, pero yo le enviaba canciones al guru por email y me decía, no aceptamos tu canción. Y decía, diablo. Mira, te voy a decir algo, cabrón. Los artistas tienen que aprender a recibir, digo, y yo sé que, cabrón, se te dio. Claro, claro. Pero, si no se te llega a dar, yo, y te lo digo porque a mí me pasa a mí a cada rato, yo estuve aquí a, en Luvian, no, este, Lunay. ¿Tuviste la entrevista que yo le hice con Lunay? No, 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 no. Lunay me escribió a mí hace tres años y yo le piché. Entonces él en la entrevista me dice, mira, cante, cabrón. Yo siento que esos son, eh, es difícil eso porque tú le enviabas a Gurmera, papi, checate esta canción y él te decía, no, eso no va. Porque ellos tienen como un email y tú envías la canción a ellos y tú pagas para que subas la canción. Ajá, ajá. Entonces ellos tienen que aprobarla primero porque el guru no es de los que sube todas las canciones a los locos. Claro. Es la cura, como quien dice. Sí, para ser que como mis canciones hablaban mal o mucho o algo, pues me decían, lo siento, no podemos promocionarla. Ok. Y yo, pues dale, está todo, yo tengo San Clau. Ok. Y me las mandaba por San Clau. Ok, ok, qué interesante. Tú sabes que el guru lo hace mejor que yo, simplemente ni respondo como un rascabicho. Ja, 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 ja.